Buenas manos en alto, en alto, en alto, en alto, para la nación es... Hoy fue esta red rural, y bien que me conocí, y no maravilloso, y nunca jamás me voy a olvidar. Delante de las manos en alto, ya pasaron. Ya pasaron muchos años, que en mi corazón, fueras tu hijo, para llegar hasta el final. Lleva las manos en alto, doctor de alto, dígalo. Listo, que me ha ayudado, tú eres mi fuerza, y mi fuerza, y mi fuerza, y mi fuerza. Listo, que sigo amado, cuando nadie puede vernos. Hasta la frente, se levantara. Llevante las manos en alto, ya pasaron. Hasta la frente, se levantaron. Y se levantaron. Agárrese las manos, te levantas, levantas. Agárrese las manos arriba. ¡Viva! 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 Tenía cinco días que estaba sufriendo de un dolor. ¿A dónde haré el dolor? En el estómago. Pero Dios te sanó. Qué lindo, un aplauso, el señor de Cristina. Un galardón por medio de su cielo. Pero va con las manos, un galardón o un galardón. ¿Cuántos ganan al dolor? Vamos a cantar el coro, levante la mano en cadena. Va a decir. Un galardón. Te va a contestar. Voy a preparar a todo aquel. Levanta la mano hacia el. Todos los dedos van hacia atrás. Ahí. Con las manos levantadas. De aquí yo vengo pronto. Conmigo y nada más. Levanta la mano hacia el. Para dar a cada uno. Según sea su lado. El malo puede. Estar siempre velando. Esperando el salón. Las manos siempre limpias. Con pura corazón. Levanta la mano hacia el. Un galardón. 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 Hay que estar siempre velando, esperando al Salvador, las manos siempre limpian, con puro corazón. Hay que estar siempre velando, esperando al Salvador, las manos siempre limpian, con puro corazón. Me va a llegar conmigo, un galardón. Un galardón va a preparar algo así, que después tiene un galardón. Un galardón va a preparar algo así, que después tiene un galardón. Un galardón va a preparar algo así, que después tiene un galardón. Un galardón va a preparar algo así, que después tiene un galardón. ¡Aleluya! Escuchen lo que vamos a hacer. Levanten las manos. El hermano Renato, antes del arrebatamiento impone que los cuatro aquí los buscan milagro y poder. Levanten las manos. Y llamamos a muchos líderes acá. Ahora solo lo que va a pasar es un Sion. Hagan conexiones con las manos levantadas. Y vamos acá, proféticamente. Las lámparas se van a hacer ver en Honduras. De aquí va a comenzar un avivamiento. Solo voy a decir el coro. Enciende mi lámpara. Diga. Enciende mi lámpara. Con aceite divino. El fuego que quema. Purifica mi vida. Enciende mi lámpara. Con aceite divino. El fuego que quema. Purifica mi vida. En la segunda vuelta le pone la mano. O en la espalda le va a pasar un Sion. Y la gente va a comenzar a hablar lengua con este canto. Enciende mi lámpara. Volumen 16. Ingeniero. Qué lindo el Señor. Levante las manos al cielo. Hay momentos que nunca se olvidan en el altar. Cuando el tren hace. Abuelo. Abuelo. Abuelo 16. Enciende mi lámpara. ¡Viva! 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 Vivir en tu presencia Te veré Son momentos que nunca olvidaré Y he visto su gloria Moverse sobre en los altares Y he visto su gloria Son momentos que nunca olvidaré Enciende mi lámpara Con aceite divino El huevo que quema Unifica mi vida Enciende el plato Con aceite divino El huevo que quema Unifica mi vida Vamos a caer la noción En esta vuelta Nos cae una lengua Suelta Suelta esa lengua Y vamos a dar a manos Ustedes van a profetizar a los artistas Viviré en tu presencia Son momentos que nunca olvidaré Son momentos que nunca olvidaré Ahora sin profetizar a los artistas Ahora sin profetizar a los artistas Enciende mi lámpara Con aceite divino El huevo que quema Unifica mi vida Más emoción Más emoción Más emoción Con aceite divino Allá atrás Más emoción 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 los bendicemos, levante las manos el Espíritu está sobre el mundo, está sobre usted el Espíritu está aquí somos la sal de la tierra, hay una unción que se mete va, 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 va ahí está, hay unción que Dios al poder, que le da el atraso se ha metido la gloria para el aplauso, el Señor y rama, va, 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 va El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Para vivir a Dios. Para los abatidos. Para los obrimidos. De corazón para liberar a los abatidos, a los sobrevivientes Levanten las manos al cielo, mira como se ve Somos la sangre, la sangre de la tierra Somos la sangre, la sangre de la tierra Somos la sangre, la sangre de la tierra Levanten las manos al cielo, la sangre de la tierra, la luz El salvador, es para los ingles cristianos Somos la sangre, la sangre de la tierra Levanten las manos al cielo, la sangre de la tierra Levanten las manos al cielo, la sangre de la tierra ¡Ey! 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 Están preparando por la palima el 37. Con eso terminamos, nos vamos alegres. ¡Cero dos aves! ¡Cero dos aves! Está sobre mí, el Espíritu de Jehová. Está sobre mí, el Espíritu de Jehová. Está sobre mí, el Espíritu de Jehová. Está sobre mí, está sobre mí. ¡Levanten la mano arriba, mi ángel! ¡A los sofridos de corazón para liberar! ¡A los amarillos, a los sofridos de corazón! ¡Cero dos aves! ¡Cero dos aves! ¡Cero dos aves! ¡Cero dos aves! ¡Cero dos aves de Jehová! ¡Cero dos aves! ¡Cero dos aves! ¡Sale la tierra! ¡Somos el azar! ¡Con las manos arriba, suena los ojos! ¡Haga algo, profeta, y te la mueva las manos arriba! ¡Sí, hey! ¡Felicación! ¡A la simple cristiana! ¡Somos el azar! ¡Somos el azar! ¡Somos el azar! ¡Somos el azar! ¡Devante la mano! ¡Atráñame desde la mano! ¡Atráñame desde la mano! ¡Atráñame! ¡Somos el azar! ¡Somos el azar! ¡Somos el azar! ¡Somos el azar! ¡La azar! ¡Somos el azar! ¡Somos el azar! ¡Las azar! ¡De las tierras! ¡Somos el azar! ¡La azar! ¡De las tierras! ¡Señor la mano! ¡Somos el azar! ¡Somos el azar! ¡La televisión! ¡Somos el azar! ¡Atráñame desde la persona! ¡Nos siguen al azar! ¡Hagil la mano! ¡Sigo! ¡Suscríbete al canal!